¿Qué tal amigos? Qué gusto en saludarles nuevamente en el programa Un Momento de Paz. La oración tiene un poder sobrenatural. Cuando se emplea correctamente, su poder es omnipotente. No pretende transformar a Dios, sino transformarnos a nosotros mismos. Por eso la Biblia pone que cuando uno quiere ver la gloria de Dios a través de la oración, la persona tiene que entregar su vida primeramente a Dios. Porque Él lo ha dicho. Yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes de paz, no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Entonces me invocaréis, vendréis, oraréis a mí y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Dios es omnipotente. Por eso debemos entregar en plena certidumbre de fe nuestras peticiones de todo corazón, buscándole de todo corazón. Hoy tenemos un invitado especial que nos hablará de su poderosa transformación. Al doctor Basharat Masih. Bienvenido, doctor, al programa. Ekel Collins, gracias por estar con nosotros como traductor. Y esta ocasión, doctor, nuestro auditorio quiere platicar con usted acerca de su vida. Acerca de su experiencia en la oración y queremos conocerle un poco mejor. Así que vamos a tener una charla con el doctor Masih. Y mientras tenemos esa charla, usted puede comunicarse con nosotros a las redes sociales que estarán pasando en pantalla o al WhatsApp 826-114-1555. Mientras nosotros conversamos, usted puede enviar sus pedidos de oración y a través de este programa estaremos orando en el aire y fuera del aire también por usted. Cuéntenos algo, doctor, acerca de su vida, acerca de su ocupación. Trabajo para la conferencia general como director de los pastores clínicos. En la educación de pastoral clínica, es mi especialidad. Y he estado enseñando en diferentes universidades, tanto en las adventistas como en las no adventistas en el mundo entero. Y estoy aquí en la Universidad de Montemorelos para realizar esta misma tarea durante dos semanas, iniciando tres grupos en trabajo pastoral clínico. Doctor, a lo largo de su experiencia como cristiano, ¿qué ha llegado a representar para usted la oración? What does prayer mean to you? Prayer means communication with God. La oración significa una comunicación con Dios. Bible talks about as you are talking to a friend. La Biblia nos dice que así como hablamos con un amigo. Pero hay que tener mucho cuidado, porque es otro tipo de amigo. No nos podemos dar, dame cinco, chócala, porque es otro tipo de amigo. Tenemos que acudir a Él con dignidad y respeto. Y en Mateo 6, hay seis versículos que nos enseñan cómo orar. Cuando iniciamos la oración, hablamos a nuestro Padre. Y es claro, dice que tenemos que abordar a nuestro Padre, pero que estás en los cielos. No nuestro Padre que está aquí en la tierra. Y luego, iniciamos la oración rindiéndole adoración. Y luego, ¿sometemos peticiones? No hay que traer a Dios solamente a nivel de nuestros deseos, dándole peticiones de cosas que queremos. Y luego, empezamos a pedirle a Dios que nos perdone nuestras faltas, así como le perdonamos las faltas de otros. Y todos pasamos por un periodo de tentación en la vida. Y en Mateo 4, habla acerca de la tentación que tuvo Jesús. Satanás le presentó con tres tentaciones. Y la forma en que Él pudo vencer sobre las tentaciones es señalando las Escrituras al enemigo, al tentador. Tres tentaciones, convierte esta piedra en pan. Y otro, arrójate de la montaña porque Dios te va a salvar como Padre. Y la otra tentación, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero Jesús dijo en tres ocasiones, escrito está, escrito está. La oración es la única herramienta que tenemos para comunicarnos con Dios. Y en los Estados Unidos, el doctor Herbert Benson, de la Universidad de Harvard, él dedicó más de dos millones de dólares a la fundación Templeton, hablando acerca del efecto de la oración sobre los enfermos. Y hay otras universidades que en este momento, mientras hablamos, están haciendo investigaciones sobre los efectos de la oración para los enfermos. Lo que han descubierto es, la persona para quien se está orando, no podemos decir que sana milagrosamente. Hay un sanamiento físico, pero también espiritual. Pero el efecto de la oración, la investigación nos muestra que las personas tienen menos efectos adversos por la diabetes, por los asuntos de ataque al corazón y otras, por gracias a la acción de la oración. Y aquellos que oran, viven más largamente. He estudiado un poquito al respecto. Y es algo muy grande para presentar en este momento. Y puedo contar acerca de mi propia experiencia también. Recientemente me hicieron una cirugía de corazón abierto. Tenía bloqueado el corazón, 95% de bloqueo. Sin embargo, mi familia es una familia de oración. Mi familia oraba mientras entré a cirugía, al quirófano. La cirugía tuvo éxito. Creo, gracias a la oración. Después de la cirugía, al siguiente día, ya caminaba por los pasillos. El cirugano que me operó, es un caballero de la fe católica. Y lo respeto tremendamente. Y él hizo la pregunta a la enfermera. ¿Quién es el caballero que está caminando por los pasillos? El médico le dice, doctor, no recuerdas. Usted operó a este paciente ayer. Dice, médico, le dice la enfermera, doctor, ¿no se acuerda de su paciente? Ayer lo operó. Y quedó totalmente sorprendido. Después de una cirugía de corazón abierto, me dejaron salir, me dieron de alta del hospital a los tres días. Así que existe el poder en la oración. El Señor responde oraciones. Y tenemos el ejemplo en la Biblia. Pedro estaba en la cárcel entre dos soldados. Congregación estaba fuera de la lejanía. Estaban orando por Peter. Y la congregación a la lejanía oraba por él. Dios envió a los ángeles para ir a liberar a Peter. Y Dios envió a sus ángeles para liberarlo. Eso es el resultado de la oración. Sucede cotidianamente en nuestras vidas. La oración tiene un poder increíble. Porque nos conecta con el Omnipotente. Y el Omnipotente no solo tiene el poder para hacernos el bien. Quiere porque nos ama. Y ha empeñado su palabra a través de innumerables promesas. Y ha empeñado su palabra a través de innumerables promesas. La oración no cambia a Dios. La oración nos cambia a nosotros. La oración nos cambia a nosotros. Nos sube a Dios. Pero usted ha experimentado no solamente un cambio en su corazón físico. Pero usted ha experimentado no solo un cambio en su corazón físico. También Dios le ha dado un corazón espiritual nuevo. Hace tiempo. Podría contarnos de su experiencia de cómo la oración tuvo un efecto de transformación completa de su vida por su trasfondo musulmán y cómo Dios actuó. Nuestro público quisiera escuchar este testimonio. Sé que Dios lo va a dirigir en Dios. Soy el único de mi familia que ha aceptado a Jesucristo como su salvador personal. La historia de mi conversión es muy larga. Pero tengo un trasfondo de farmacéutico. Y en una ocasión llegó un jovencito de siete, ocho años en busca de su prescripción médica. Y en aquellos días nosotros hacíamos las mezclas y molíamos los elementos para darle los medicamentos al paciente. En el sistema británico se nos decía que éramos los que componíamos, los que golpeábamos. Porque golpeábamos la medicina. Y el jovencito vino con la prescripción del médico, pero el medicamento era para su mamá. Agarré todos los medicamentos, les hice las mezclas y les hice con una botellita líquida. Y en eso le metí algo para endulzar el medicamento. Y antes se le hacía uno o dos gotas de cloroformo para poder hacer endulzar el medicamento. Le di el medicamento al niño y él tomó la botellita, salió corriendo para dársela a su mamá. Después de que se fue, estaba cerrando la botella de todas las mezclas y mezclas. Y luego llegué con una botella. Ese medicamento no debería haber estado en esa medicación. Entonces, después de que se fue, iba cerrando todas las tinturas y los demás medicamentos y encontré uno que no debía estar en esa receta. Y de lo que le había puesto, pareciera que era como unos 60 milímetros de medicamentos que iba a matar a la mamá. Eso fue algo muy peligroso y me puse muy preocupado. En la farmacia, caminaba de aquí para allá. ¿Qué iba a pasar? El niño le iba a dar el medicamento a mamá y mamá iba a morir o algo iba a pasar. Y caminaba de aquí para allá en la farmacia. Y lo único que recordé, Yo seguía siendo musulmán, pero en aquel tiempo estaba tomando clases de la Biblia. Me arrodillé ahí en plena farmacia. Y oré en nombre de Jesús. Señor, sálvame. Salva a esa mamá y sálvame a mí porque me podrían llevar preso por el error cometido. Y después de la oración, en el nombre de Jesús, esa fue la primera vez que oré. Eso fue la primera vez que oré. Y después de la oración, en el nombre de Jesús, al levantarme de la oración, vi que el niño regresaba a la farmacia. Y otra vez empezó a latir mi corazón. ¿Será que él vino a decirme qué medicamento le diste a mi mamá? Se murió. El niño le dijo, Señor, me siento muy perdón, me siento muy perdón. Pero él me pidió perdón, perdón, dice. Está lloviendo fuera. Y salí corriendo a llevar la medicina a mi mamá. Y me resbalé, caí. La botellita salió y pegó ahí en el cemento y se hizo giras. Señor, me siento. ¿Puedes, por favor, hacer otra medicina para mi mamá? Esa fue la respuesta para mi oración. Lo tomé con las manos al niño. Le pedí que se sentara ahí en el asiento. Lo volví a mezclar el medicamento y se lo volví a entregar. Un Dios. Un Dios tan poderoso que puede contestar la oración. Y si elevas tu oración desde lo profundo de tu corazón, va a responder a tu oración. Y de ahí en adelante mi vida ha sido una vida de oración. Así como requiero de la respiración para vivir, también requiero de la oración para vivir. Provengo de una familia musulmana. Pero soy adventista el séptimo día en los últimos 60, 65 años. Pero he cambiado mi hábito de oración. Como musulmán, oraba cinco veces al día. Y ahora oro a Jesús cinco veces al día. Mi vida es una de oración. Y doy gracias a Dios porque he podido aceptarlo. Y la transformación de mi vida inició con esa oración. Pastor, tengo tantas historias del poder de la oración. Muchas. No es la única. Para tener otra invitación en otra ocasión para el programa. ¿Vamos a leer algunos pedidos de oración que nos han llegado? Edgar Roberto Flores Rol manda bendiciones para el pastor Esteban desde la República de Honduras. Muchas gracias Edgar, Roberto, bendiciones para ti. Ana Celina García pide que se ore por su bebé Caleb. Vamos a orar en estos momentos por Caleb, desde luego. Oración por la familia Cortés Quirós, para que Dios los conforte por la pérdida de su ser querido. Definitivamente. Estaremos orando por toda la familia Cortés Quirós, Chelly especialmente. También tengo para ustedes la petición de que oremos por la familia Pérez. Han muerto tres de sus seres queridos en el lapso aproximadamente de un mes de este último mes. Pérez Padilla. Pérez Padilla. Oración por David Rodríguez por su recuperación de una cirugía que tuvo el día de ayer. Vamos a estar orando, David, por ti. Seguimos orando por David Ventura. Rosita Baltazar. Laura González. Raquel Montejo. Y por el profesor David Aguilar. Que están en Monte Morelos. Tenemos también Manuel Monterrubio. Pide que se ore por su familia desde Teapa, Tabasco. Estaremos orando por tu familia, Manuel. Así que vamos a orar. Yo les pido a todos mis amigos que entrenen su rostro allá donde estén. El doctor va a hacer una oración y yo voy a hacer otra oración. We're going to ask you to have a word of prayer. For all. For all. Nuestro amante Padre Celestial. Tú eres un Dios tan poderoso, tan amante y que cuida de nosotros. Pero tú quieres que tomemos nuestras peticiones y toquemos a tu puerta de misericordia. Nunca rechazas una petición que llegue al trono de gracia. Lord, I just lift all these names before your throne of grace. Y en este momento levanto todos estos nombres, Padre, al trono de la gracia. You know their names. Tú conoces sus nombres. You know their problems, their sicknesses. Conoces sus dolencias y sus problemas. Con tu mano de justicia toca las partes donde les duelen sus cuerpos, Señor. Quítales el dolor y el sufrimiento de su ser. No solamente la sanidad física sino también la espiritual, Padre. Not only the sick person but the entire family. Bring that family closer to you, Jesus. Y no solamente al enfermo, Señor, sino también a la familia entera. Acércalos a ti, Padre. And grant your mercies upon these petitions. Y concede tus bendiciones y misericordias sobre estas peticiones. Because we are asking this prayer in the most powerful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Porque pedimos esto en el nombre más poderoso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén, Padre. Bendito Dios y Padre, a ti acudimos con humildad y sencillez de corazón para que tú, Dios, te manifiestes poderosamente por tu infinita gracia a través del poder de tu Espíritu. Y queremos poner en tus manos no solo estas peticiones que se han levantado públicamente, sino aquellas peticiones de nuestros amigos que nos ven y escuchan. Aquellas, Señor, aquellas que no se han hecho audibles ni públicas, pero que están drenando su vida física, mental y espiritual. Aquellas personas que tienen tan alta carga que no saben cómo salir de ellas. Aquellas, aquellos que sufren en el silencio y la soledad. Aquellas, Señor, que lloran sin esperanza y sin Dios. Por ellas, por estas personas oramos para que tú toques sus corazones y vean la gloria de Dios brillar en la faz de Jesucristo. Amén. Toca a todas aquellas personas con tu santo espíritu y manifiesta tu gloria. Gracias, Señor, por escuchar nuestras peticiones, por inclinarte ante nosotros, por elevarnos hasta el trono de tu gracia, para darnos el bien que nosotros esperamos y más allá. Porque eres bueno en gran manera. Te adoramos en esta noche y nos entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, doctor Macharad, por estar entre nosotros. Gracias, Eklikol, por traducir. Gracias por tenerme aquí. Y también para todos los televidentes que han escuchado el testimonio, gracias por compartir con nosotros. No puedo vivir sin oración. No puedo. ¿Cómo te vas a decir? Y tú, ¿qué cuento a ti? Es una invitación para que todos podamos orar en espíritu y en verdad. De esa manera, veremos la gloria de Dios brillar. Recuerden, el propósito de la oración no es cambiar a Dios. Es cambiar y transformar nuestras vidas. Por ello, no podrá hacer cambios Dios si nosotros no voluntariamente le entregamos nuestra vida a Él. Que Dios bendiga a Dios. Que Dios bendiga a Dios. Que Dios bendiga a todos ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo, sean con todos ustedes. Amén. Hasta la próxima. Amén. Hasta la próxima. Gracias por ver el video